oramos cierra sus ojos conmigo Señor te damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia, por tu manto que desciende sobre nosotros cada día por la cobertura Señor de tu amor, por la cobertura de tu sangre te damos gracias Señor por saber que estás por delante que estás abriendo caminos, que seguís siendo fiel cada día a pesar de nuestros errores, faltas e infidelidad te damos gracias Señor porque solamente en vos podemos confiar porque hasta aquí nos ayudaste y así lo seguirás haciendo todavía venimos a poner en vos Señor nuestra esperanza y confianza venimos a declarar Señor que estamos sujetos a tu palabra y a tu autoridad Señor a creer que estando escondido bajo la sombra de tus alas estando Señor en el hueco de tu mano tenemos protección, bendición y seguridad que no hay plaga Señor que toque nuestra morada no hay peste Señor que golpee nuestra casa que estamos resguardados Señor por tu propósito y cobertura que estamos escondidos Señor en tu perfecto plan que tu manto desciende sobre nosotros cada día y nos cubre de todo mal que quiera venir alrededor en el nombre de Jesús Señor declaramos la palabra como en cada reunión y en cada momento caerán en mi lado mil y diez mil a mi diestra pero a mí no me llegará y eso Señor lo hacemos extensivo a toda situación, a todo conflicto, a toda preocupación, a todo problema a todo lo que se quiera levantar en contra declarando Señor que en vos somos más que vencedores en vos estamos seguros, en vos tenemos paz en vos somos prosperados, en vos se suplía nuestra necesidad en vos Señor hay abundancia, en vos Señor plenitud por eso venimos a entregarte este tiempo que vamos a compartir a bendecir la iglesia a todas Señor los que están cerca, los que están lejos todos los que a través de las redes sociales Señor ahora estamos juntos en un mismo espíritu en una misma fe, en una misma visión en una misma convicción adorando tu nombre y presentándonos delante tuyo Señor en el nombre de Jesús que tu manto cubra cada vida como uno solo Señor venimos delante tuyo a adorarte y como uno solo también Señor nos declaramos libre de toda posición y ataque y echamos fuera toda fuerza de maldad Señor declaramos que tu espíritu es el que nos ministra, que nos guía, que nos habla que nos llena, que tu palabra Señor alimenta nuestra necesidad y que vamos por delante Señor por un camino seguro que vos estás quitando todo obstáculo estás moviendo toda piedra Señor vos estás abriendo los caminos estás liberando Señor aún los aires y en el nombre de Jesús Señor yo declaro aún sobre las ondas de internet el ancho de banda Señor que sea abierto sea despejado que no haya cortes, interrupciones que no haya oposición ni perturbación Señor sino que tu palabra pueda fluir con libertad con paz, con profundidad llegar Señor a los corazones para tocar las vidas para llenar Señor la necesidad de cada uno para suplir ahí donde haya una falta Padre en el nombre de Jesús que haya abundancia de vida para cada vida Señor abundancia para llenar los corazones Señor que los corazones sedientos sean saciados los corazones hambrientos sean sufridos hoy que tu palabra Señor llegue a cada vida que podamos encontrarnos con vos Señor en el nombre de Jesús si hay alguno que aún no te conoce que no ha puesto su vida en tus manos que sea esta la ocasión y la noche donde pueda abrirse delante tuyo Señor y recibir de tu amor y tu misericordia y poder andar en tu paz Señor hay gente que está preocupada perturbada, angustiada hay gente Señor que no encuentra salida ni destino venimos a decirle Señor con total convicción que se puede vivir de otra manera y que hay un camino Señor alumbrado hay un camino Señor de luz y paz hacia el cual vos nos querés llevar te damos toda la gloria Señor en esta noche y nos ponemos en tus manos para que vos te glorifiques en el nombre de Jesús Amén Amén ahora sí dejamos a Michael ahí atrás y comenzamos a compartir este tiempo de bendición gracias a los que se están sumando en estos últimos instantes Claudio, Andrea, Carmen ya te había dicho Samira cómo estás también qué bueno que estemos todos juntos una vez más realmente se extraña se extraña poder estar juntos en armonía en unidad poder estar ahí abrazarnos poder darnos la mano poder extender una palabra de vida pero acá estamos todavía esperando que cambie este tiempo pero mientras tanto mientras que no cambia preparándonos para que todo pueda fluir conforme al plan de Dios para que vos puedas recibir para que puedas sentirte contenido para que puedas sentirte pleno y lleno y también al mismo tiempo estamos trabajando para la iglesia nueva estamos avanzando realmente Dios sigue siendo fiel Dios está moviendo los obstáculos Dios está abriendo caminos Dios está enviando personas Dios está tocando las almas tocando los corazones pronto no sé cuándo pronto tendremos la casa nueva la casa lista para adorar al Señor y ahí tenés que estar vos también ahí preparado para darle gloria honra y alabanza quiero anunciarte que estoy con una planificación algo así para esta semana para el miércoles o para el sábado se lo voy a anunciar en unos días más pero vamos a tener una visita virtual vamos a estar compartiendo con alguien también trayendo palabra con alguno de nuestros invitados habituales aquellos amigos de la casa que siempre ha sido de bendición para nosotros que puedan también de alguna manera estar acompañándonos acá mismo a través de las redes y alguna que otra cosa más también que ya te vas a ir enterando hoy 18 de abril ninguna otra cosa por especial así que vamos a comenzar dándole lugar a la pastora te dejo con la pastora aquí y aquí buenas noches iglesia te bendigo como se extraña de verdad los extrañamos mucho los amamos y de acá desde acá desde casa los abrazamos fuertemente un tiempo de este esta cuarentena muy especial un tiempo de propósito yo creo que el señor nos está preparando estoy segura convencida estamos convencidos de que Dios nos está preparando para que para llevarnos al otro lado Dios nos está preparando está forjando en nuestras vidas aquello que él quiso hacer a través de este tiempo de cuarentena a través de este tiempo para muchos quizás de incertidumbre de inseguridad que a lo mejor no esperabas que se salió de tu control pero el señor tiene este Dios soberano este Dios bueno tiene el control de todas las cosas hay una palabra pequeñito una reflexión que quiero compartir con vos que la encontramos en el libro de Mateo una palabra muy conocida cuando están los discípulos Jesús los manda a que pasen al otro lado así un poco como iglesia restauración te acordás antes de entrar en esta cuarentena el señor nos dio el lugar nuevo y nos dijo pasen al otro lado estuvo ministrando tanto nuestra vida nuestros corazones y de pronto como estos discípulos dentro de la barca se encontraban yendo hacia el otro lado hacia donde Jesús los había enviado y de pronto ¿qué sucede? una cuarentena de pronto ¿qué sucede? una gran tormenta de pronto pierden el control de pronto comienzan los temores las dudas la incertidumbre y ellos estaban en medio de toda esta situación mirá hablábamos en estos días que estábamos en yo diría comentaba el pastor en la segunda etapa de esta cuarentena es como que esto es cada 15 días los primeros 15 días fue una etapa y después ahora tenemos estos otros 15 días y comienzan quizás algunos temores algunas incertidumbres algunos ¿cómo voy a ser? ¿qué es lo que el Señor va a hacer? y estos discípulos estando en medio de esa tormenta dice que de pronto vieron a Jesús pero no lo reconocieron y creyeron que era un fantasma y dice que ellos se asustaron y Dios me hablaba esto no lo reconocieron mira iglesia el Señor está Jesús está ahí Jesús está acá está en cada detalle en cada paso aún en medio de esta cuarentena de cualquier circunstancia y situación que vos ahí estés viviendo tenemos que reconocer que Él está tenemos que entender que Jesús está de pronto Pedro le dice Señor si sos vos mandame a que yo vaya y Jesús inmediatamente le responde a Pedro le dice ven esa fue la palabra ven y Pedro dice que inmediatamente comenzó sacó sus pies de esa inseguridad de ese temor y comenzó a mirar a Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas pero algo importante que tenemos que entender en este tiempo es que Jesús como dice su palabra es el autor y consumador de nuestra fe en ese momento Pedro puso su fe en marcha lo miró porque si miraba el agua obviamente no se iba a parar en ella lo miró a Jesús el autor y consumador de nuestra fe y comenzó a caminar Pedro comenzó a caminar no por las aguas ¿sabes qué? comenzó a caminar por la palabra él caminó por ese ven por esa palabra de autoridad que soltó Jesús Jesús suelta cada día sobre nosotros una palabra una palabra de autoridad y en esta noche yo quiero que vos te pades en esa palabra porque mira lo que sucedió inmediatamente con Pedro cuando Pedro miraba a Jesús caminaba en fe caminaba por la promesa caminaba por la palabra el Señor nos dijo que él iba por delante que él está con nosotros el Señor te dice en esta noche yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar yo soy el que te sustenta yo soy tu escudo yo soy tu torre fuerte cuando vos caminas por la palabra vas a permanecer en fe y vas a caminar hacia el otro lado y nada te va a suceder la tormenta la inseguridad no te va a tocar pero Pedro en un momento sacó el enfoque de Jesús sacó sus ojos y miró y miró la tormenta no corramos el enfoque Dios nos dio una palabra permanezcamos caminando sobre esa palabra porque cuando Pedro miró la tormenta cuando vos mirás las deudas ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a hacer lo otro? y comenzás a dudar a sentir temor dice que Pedro inmediatamente comenzó a hundirse nos saquemos el foco de Jesús nuestros ojos tienen que estar firmes en Jesús nuestros pasos tienen que estar firmes por la palabra mirando a Jesús y caminando por la promesa la palabra el Señor está con vos ahí en tu casa el Señor no te va a dejar nada te va a faltar no te preocupes no sé cómo Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer porque Dios es fiel porque Él cuida de los suyos nos tenemos que ocupar de no preocuparnos nos tenemos que sí ocupar de no tener temor nos tenemos que sí ocupar de no sacar el foco nuestra mirada del Señor ahí sí de eso nos tenemos que ocupar y lo demás déjalo en las manos del Señor termino inmediatamente con esto diciéndote que cuando Pedro se hundió dice que comenzó a dar voces a gritar a gritar a Jesús con miedo con desesperación quizás en estos días vos estuviste con miedo y con desesperación ¿sabes por qué? porque sacaste tu mirada sacaste el foco de la fe y de la palabra no desenfoques tu mirada no desenfoques tu corazón inmediatamente Jesús extendió su mano iglesia cuando te encuentres en esa situación de temor inmediatamente Jesús va a extender su mano y dice que lo levantó y la palabra termina diciéndole Jesús hombre de poca fe ¿por qué dudaste? no dudemos que en este tiempo no sabemos cuánto falta pero una cosa de una cosa nos vamos a ocupar de no dudar de creer de confiar de permanecer pisando en la palabra en la promesa y con nuestros ojos puestos en el Señor te bendigo iglesia pastor si estamos estamos creyendo más allá de los tiempos que tarde estamos creyendo que Dios sigue obrando hay algunas estoy viendo algunos problemas de conexión entonces vamos a ir esperando un cachito más también pero estamos creyendo decía que Dios sigue obrando Dios está obrando en todo tiempo aunque no lo vea Dios está obrando como obró en la vida de Pedro Dios está obrando en cada uno de nosotros ayer compartimos un video de testimonio con la iglesia dentro de unos días Dios mediante vamos a poder en vivo pasar algún video de testimonio también para que puedan ver lo que Dios está haciendo en este tiempo mañana a lo largo de la semana vamos a seguir compartiendo las cosas que Dios está haciendo porque una vez más tengo que decir que estos momentos de dificultad o momentos de crisis para algunos son momentos en los que la iglesia es bendecida la iglesia toma un lugar nuevamente toma un lugar la iglesia empieza a encontrar un camino sabes que a lo largo de la historia de toda la historia de la humanidad a partir por supuesto de Jesucristo a lo largo de toda la historia la iglesia siempre fue un faro siempre fue una guía incluso en algún momento hasta en forma equivocada durante la época anterior al renacimiento la iglesia se había convertido en este caso la iglesia tradicional se había convertido en la brújula moral de lo que se debía o lo que no se debía hacer de cuáles cosas eran correctas y cuáles no después del renacimiento otra vez igual ocurrió un montón de situaciones en las artes en las ciencias en la en la pintura en la escultura ese ese hecho famoso o bueno o por lo menos popular no sé si lo conocerás o no sobre la historia de Galileo Galilei el famoso científico el famoso inventor Galileo Galilei que la iglesia lo condenó a la hoguera si él no se retractaba de un descubrimiento científico sea por bien o sea por mal la iglesia siempre tuvo un camino abierto siempre fue una señal una señal siempre fue un faro para alumbrar la iglesia siempre marcó el camino y en este tiempo en el que estamos la iglesia sigue a ser la que marca el camino estaba viendo ayer algunos videos compartiendo algunas situaciones viendo cosas bueno en internet la televisión realmente ya cada vez no tiene cosas buenas para ver pero si internet o tal vez en algún streaming y me encuentro con pastores a lo largo del mundo que están diciendo cosas como por ejemplo es el tiempo de la iglesia esta es la ocasión de la iglesia es el momento preparado para la iglesia definitivamente Dios está hablando yo le quiero contar algo los pastores no nos ponemos de acuerdo no tenemos un grupo de whatsapp internacional mundial en el cual nos ponemos de acuerdo vamos a hablar de tal cosa a la iglesia no Dios empieza a mover los corazones Dios empieza a mover el sentir empieza a poner carga de una punta a la otra a lo largo del mundo y de golpe te encontrás que hay una iglesia hay una persona y un ministro que está del otro lado del planeta y está dando la misma palabra está con la misma visión está compartiendo lo mismo que estamos hablando nosotros acá hoy en Florencio Varela y en cada ciudad que representa nuestra iglesia alrededor eso es Dios obrando es Dios que está mostrando un camino hacia el cual nos quiere llevar para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros y en este lugar en el cual estamos entender nuestro lugar entender nuestra posición nos abre un camino entender el lugar que el Señor nos dio para quien nos llamó donde nos colocó nos abre un camino entender que es el lugar que el Señor nos dio es el que nosotros debemos desarrollar y poner en eso toda nuestra vida todo nuestro enfoque es lo que nos da sentido y cuando vos encontrás un camino abierto una dirección y encontrás sentido te lo resumo con esta palabra te sentís pleno es la manera de encontrar plenitud te sentís como pez en el agua encajas en el lugar donde estás Dios empieza a manifestar van a seguir habiendo conflictos y problemas alrededor van a seguir viendo crisis va a haber problemas económicos como los estamos teniendo ahora problemas de salud por esta cuestión del coronavirus las cosas van a seguir estando pero vas a estar firme parado en tu convicción y en tu propósito ¿por qué? porque encontraste tu lugar ahora bien así como es tan bueno encontrar el lugar haber encontrado ese lugar y no ocuparlo puede ser dañino perjudicial mientras hablaba con vos me venía a la memoria un versículo que leí esta mañana el cual estoy buscando Lucas capítulo 19 versículo 26 que es al margen de lo que voy a aplicar en unos minutos pero entra en el mismo contexto de las mismas palabras que estoy diciendo Lucas 19 26 te leo en la NTV cada uno lo tendrá en su versión presta atención a lo que dice a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más es el pasaje paralelo de Mateo 25 de la parábola de los talentos a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen cuando vos entendiendo cuál es tu lugar cuando conociendo cuál es tu lugar sabes cuál es tu lugar no lo ocupas se te es quitado todo lo poco o mucho que podrías llegar a tener en este tiempo en el cual estamos el Señor sigue llamando a la iglesia sigue confrontando a la iglesia en este tiempo en el que estamos recordás iglesia durante el año pasado cuántas veces hemos dicho Romanos 8 y 19 que la sociedad el mundo la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios que la gente está esperando que la iglesia se levante y se ponga en pie que la gente no sabe porque como decíamos me voy un año para atrás año 2018 como decíamos en aquella época la gente no sabe que necesita a Cristo ojo capaz que es 2017 pero es lo mismo la gente no sabe que necesita a Cristo no lo saben pero si saben que hay una necesidad que hay crisis que hay preocupación la gente está preocupada la gente está angustiada la gente no encuentra salida no siente un lugar donde encajar la gente no tiene destino somos el faro de este tiempo para alumbrar el camino somos en esta época iglesia el cumplimiento de Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 somos la luz del mundo somos la sal de la tierra somos los que estamos puestos encima encima arriba de una mesa encima de un monte para alumbrar y decir ¡hey mundo! hay otra parecía la propaganda de almundo.com ¡hey mundo! se puede vivir de otra manera salir de tu dolor salir de tu barro salir de tu miseria salir de tu necesidad ¡eh! pero pastor no hay trabajo sí es cierto no hay trabajo sí es cierto no tenemos ingresos sí es cierto hoy estamos hoy es día 18 casi casi a un mes del aislamiento ya estamos pasando 27 días 27 días completos de esta cuarentena hay gente que hace 27 días que no trabaja hay otros que tal vez sí hay otros que tienen la bendición porque su profesión o su rubro encaja entre los permitidos hay otros que no hay otros que no tienen de dónde generar recursos es cierto la situación es difícil pero no es la primera vez que esto sucede a lo largo de la historia muchas veces sucedió lo mismo en la Biblia encontramos muchas veces que sucedió lo mismo y si alguno está pensando por allá diciendo ¿y por qué Dios no hace nada? tengo que decirte que Dios está haciendo mucho Dios está momentáneamente corriéndose del plano para que la situación se torne aún más inestable para que la iglesia se levante y para poder recoger una gran cosecha de almas recordá que lo más importante para Dios son las almas la persona la salvación lo más importante es dónde vas a pasar tu eternidad si alejado de Dios y condenado o en la presencia del Señor vida eterna gozo y paz para siempre dice la palabra de Dios el que gana almas es sabio ¿por qué sabio? porque estás haciendo lo que Dios te manda hacer y estás atendiendo los negocios del Señor como ya había dicho Jesús ¿acaso no sabe que los negocios de mi Padre me es necesario estar? estamos están debemos estar en los negocios del Señor venía hoy a mi mente Génesis capítulo 6 versículo 11 una situación de crisis una situación de oscuridad una situación de penumbra una situación de desesperación para los que tenían entendimiento sabían que la cosa iba a terminar mal para los que no tenían entendimiento seguían haciendo su vida como si tal cosa para aquellos que no tenían entendimiento cuando la situación aconteció cuando vino el problema desesperación total para los que tenían entendimiento cuando llegó el problema simplemente cumplimiento y avanzar tranquilos por un mar que tal vez sea un mar de problemas pero un mar que sostiene todavía tu barca es la historia de Noé Génesis capítulo 6 versículo 11 en adelante que dice y se corrompió la tierra por eso digo no es la primera vez que pasan cosas como estas cada tanto siempre pasa lo mismo no es la primera vez delante de Dios que pasan cosas así siempre se ha visto y se seguirá viendo pero Dios sigue estando ahí Dios sigue siendo fiel Dios sigue obrando Dios sigue mandando su pueblo Dios sigue rescatando vidas versículo 11 te decía y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia parece que estuviera leyendo Infobae y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra ahí estás leyendo Clarino página 12 lo que te gusta leer en definitiva es lo mismo noticias de hace miles de años que son noticias del día de hoy una tierra corrompida una sociedad que se mueve en la corrupción de la tierra y entre ambas situaciones violencia que cubre toda la tierra la única ventaja que tiene esta cuarentena y esta plaga de coronavirus es que ha cesado la violencia física afuera porque al no haber gente en la calle entonces ha disminuido muchísimo el nivel de violencia pero cuidado aumentó la violencia adentro aumentó la tasa de violencia familiar aumentó la tasa de asesinatos intrafamiliares aumentó la tasa de alcoholismo aumentó la tasa de venta de alcohol y de drogas la gente está desesperada y no sabe dónde está la salida así estaba viene a mi mente también ahora recordar que Jesús mismo le dijo a sus discípulos como en los días de Noé que la gente se daba en casamiento y andaban en fiestas y bebían y compartían cosas como en los días de Noé así será dice la venida del hijo del hombre no quiero hablarte de escatología no quiero hablar de la venida del Señor no quiero hablarte acerca del momento que Jesucristo vuelva porque si bien es una realidad en la palabra del Señor eso va a pasar sí o sí tenemos que estar listos para ese momento tenemos que acondicionar nuestra vida y hacer lo que hay que hacer tenemos que estar se nos decía tantas veces antiguamente tenemos que estar preparados preparados para el momento en el que él venga el que venga a buscar a su iglesia preparados y de eso es lo que te quiero hablar de la preparación la preparación siempre tiene que ver con un acontecimiento pasado y un acontecimiento futuro la preparación siempre está en sintonía siempre está de acuerdo a algo que va a suceder la preparación no viene porque sí cuando vos te preparas porque sí no te estás preparando simplemente estás teniendo miedo o estás preocupado no es lo mismo preparación que preocupación no es lo mismo preocupación que prevención aunque son palabras parecidas suenan parecidos viste pero no es lo mismo no es lo mismo preparación que preocupación no es lo mismo preocupación que prevención Nosotros lo que debemos hacer es no estar preocupados, sino ocuparnos. ¿En qué ocuparnos? En lo que Dios nos manda y en aquello que va a venir. Y para eso debemos estar preparados. Versículo 13, repito. En versículo 12, repito. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne en el ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, chao. Cuando Dios dice he decidido, mirá, ahí realmente ya agarrate de algún lado, porque la cosa se va a empezar a poner complicada. Agarrate de algún lado, porque como dice Isaías capítulo 14, lo que Dios piensa, eso se hace. Lo que Dios determina, eso se cumple. Lo que Dios quiere hacer, no hay nadie que impida que eso suceda. He decidido, dice Dios, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y es aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, ambas cosas, tierra y humanidad. Es aquí yo los destruiré con la tierra. Dios tenía un plan. Dios tomó una decisión. Dios ya estaba encaminando en su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Si vamos desde el plano original del comienzo, era una humanidad viviendo en comunión con él. Pero la tierra se había corrompido. El hombre se había corrompido. La humanidad ya no estaba en comunión con Dios. Seguía ese propósito con Dios. Una humanidad en comunión con él. Para eso vino Cristo, para restaurar nuestra relación con él. Pero ahora había algo en el medio. Había que tener una situación urgente. La humanidad se corrompió. Esta humanidad no va a estar delante de mi presencia, dice el Señor. No va a estar en comunión conmigo. ¿Qué hacemos? Otro propósito a corto plazo. Voy a hacer desaparecer la tierra y la humanidad. Vos podés decirlo desde hoy, desde un enfoque de hoy. Podés decir, no, pero ¿cómo Dios dice una cosa así? ¿Cómo Dios es tan tirano? ¿Cómo Dios muestra tanto odio? Las cosas cuando se ven fuera del foco y fuera del plano correcto, no se entienden de la manera apropiada. De la misma manera que un hijo nunca entiende por qué el padre toma determinadas decisiones o correcciones o disciplinas. Pero cuando ese hijo se hace padre, entiende por qué su padre había tomado algunas decisiones. Lástima que nunca le viste y tenías razón. Pero lo mismo sucede con nosotros, hijos. ¿Por qué Dios tirano? ¿Por qué Dios castigador? ¿Por qué Dios? Dios tenía un propósito, una humanidad viviendo en comunión con él. Para eso tenía que resetear la humanidad. Había que hacer un control Z. Había que hacer un flasheo profundo. Había que restaurar el rígido. Había que reimplantar todos los sistemas para que empiece la humanidad a fusionar conforme el plan de Dios. Voy a deshacerme de toda la humanidad y la voy a destruir con la tierra. Entonces habla Dios con Adán. Perdón, con Noé. Y le dice. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. La vas a pintar, la vas a recubrir con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera, la harás de 300 codos. Lástima que no estoy leyendo. Tendría que estar leyendo. Voy a estar leyendo una versión un poco más moderna para que usted entienda un cachito mejor las medidas y demás cosas que estamos viendo. Espere que me abro una versión un cachito más moderna que es la NBI. Iván, poneme la NBI, por favor. Estábamos en versículo 11, 12, 13. Acá estoy. Versículo 14. Verso 14. Le dice Dios a Noé. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos. Cubre la con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra. Dios morirá. Pero contigo, le dice Dios a Noé, contigo voy a establecer mi pacto y entrar y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de ave, de ganado, de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Dios fue previsor también y Noé hizo todo según lo que le había mandado. Repito, presta atención a este último versículo, versículo 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Dice la presión tradicional de Reina Valera y lo hizo así. ¿Qué es lo que hizo así? Lo que Dios le mandó a hacer conforme su propósito. Dios mandó a Noé que prepare. Porque iba a venir el diluvio. En estos momentos en los cuales nosotros estamos pasando, donde realmente no sabemos qué va a pasar. Yo no te puedo decir, Iglesia, que te prepares para lo que viene porque no sabemos qué es lo que viene. Pero sí te puedo decir que te prepares para ocupar tu lugar. Sí te puedo decir que te prepares para estar de pie como una columna, una columna que alumbra a la gente que está sin rumbo y sin destino. Sí te puedo decir que es el tiempo para que te sumerjas en la palabra de Dios. Es el tiempo para que bebas, comas, tomes de lo que Dios tiene para darte. Es el tiempo para que estés en comunión. Año de intimidad. Es el tiempo para que expandas tu visión. Para que quieras salir de tu pequeño círculo y digas, yo desde mi pequeñez, desde mi lugar, desde mi amplitud, desde mi lugar chico o grande, con capacidad o sin tenerla, con conocimiento o sin tenerlo, con recursos o sin tenerlos. Yo puedo decirle a alguien, puedo decirle, mirá, lo que está pasando, no sé qué es lo que va a suceder, pero sí te puedo decir para que te acerques a Dios, para que tu vida sea plena. Mirá, yo no sé si esto es el fin del mundo, porque la gente, los que no saben, dicen, viene el fin del mundo. Yo no sé si viene el fin del mundo. Pero lo que sí sé, que en Jesús vas a encontrar paz y esperanza. No necesitas un seminario de teología para decirle al mundo, Dios te ama. Simplemente puedes decirle, como es nuestro lema, ¿podremos hacer un hash también con eso? Puedes decirle, se puede vivir de otra manera. No estás obligado, no estás sujeto a estar condenado en determinada situación, sino que puedes vivir de otra manera. Dios a Noel lo hizo prepararse para lo que estaba viniendo, que era en ese caso lo que él ya sabía que iba a mandar. Entonces, cuando yo conozco mi lugar, cuando yo sé a dónde voy, entonces tengo que tomar la dirección que Dios me da, porque Dios no hace nada sin preparación. Dios no hace nada sin preparación. A lo largo de la vida puedes encontrar infinidad de pasajes donde vas a ver a Dios dando detalles, dando instrucciones, preparando la tierra, preparando el camino, preparando la gente, infinidad de ocasiones y de veces. Dios no hace nada sin preparación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 11. Dice Dios, está hablando con Moisés. Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte, Dios tenía preparada a dos personas, a las cuales llamó y a las cuales llenó. ¿Para qué? Porque él ya había tomado una decisión y ya tenía un plan. Viene primero la decisión, la determinación de Dios, y para que eso se active, para que eso se cumpla, es necesaria la preparación. Y la preparación de Dios es llamar y llenar. Vos estás ahí, vos estás del otro lado, sos un llamado y lleno. Bueno, en estos días estarás lleno de tostas fritas, de pan, de asado, de qué más estás lleno, de estar haciendo nada en tu casa. Pero aparte de eso, lleno de la unción, la capacidad, la herramienta que Dios te da para cumplir el propósito que él tiene con vos en este lugar. Versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. ¿Y para qué? Porque Dios iba a mandar a hacer su primer templo, el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía que tener determinados lugares y determinadas habitaciones y ser hecho de una manera específica. ¿Y cómo Dios iba a decir a alguien que lo haga de tal manera si esa persona no sabía hacerlo? Entonces Dios ya capacitó. Estás capacitado para mostrarle al mundo que hay una alternativa. Estás capacitado para mostrarle al mundo que Dios es la salida y para decirle a los demás que en él tenés paz, esperanza y plenitud. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y también le puse a su lado al hijo de Aizamag, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo todo sabio de corazón para que hagan todo lo que les he mandado. El tabernáculo, el arca, el propiciatorio que está sobre ella, los utensilios del tabernáculo, la mesa de sus utensilios, el candelabro, los utensilios, el altar, el altar del holocausto, la fuente, su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para el sacerdote, las vestiduras de los hijos del sacerdote. Dios es previsor. Dios está en todos los detalles. El aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán todo conforme a lo que yo he mandado. La preparación tiene que ver con la determinación de Dios. Dios ya ha determinado que va a rescatar una gran cosecha de almas. Para eso vos tenés que prepararte, estar listo para lo que Dios tiene con tu vida. Entendiendo tu lugar, conociendo tu lugar, que nadie te corra ni te mueva de tu lugar y que no pierdas nada de los beneficios que tiene ese lugar que está determinado para vos. Prepararse significa prepararse. Prepararse significa pararse antes. O sea, la preparación es que vos te pongas, te ubiques en tu mente, en todo tu esencia, tu ser, que vos te coloques en el lugar al cual vas a estar después. El lugar puede ser un lugar físico o un lugar espiritual. El lugar puede ser una posición o puede ser un distinto lugar en tu casa. Puede ser un montón de cosas distintas. Pararte antes. ¿Cómo vas a vivir en ese lugar? ¿Cómo vas a hablar en ese lugar? ¿Qué cosa vas a tener en ese lugar? ¿Cómo te vas a mover en ese lugar? Lo empiezas a hacer antes para que cuando llegue ese momento no tengas tropiezo. Como dijo Jesús, Juan capítulo 16, versículo 1, que dice estas cosas les he hablado para que no tropiecen. Estas cosas les he hablado para que no tropiecen. La preparación evita el tropiezo. La preparación evita el error. La preparación evita que te equivoques. Estabamos trabajando en la iglesia y uno de nuestros ingenieros capacitados por Dios hizo una maqueta de algo que está haciendo. Y gracias a esa maqueta que hizo, supimos que así íbamos a tener un problema. Iba a haber un error. Entonces esa preparación, ponerse antes en el lugar que íbamos a tener después, hizo que se corrigiera antes para que cuando esté, esté en perfecto estado. Dios te capacita para la tarea a la cual él te quiere colocar. Dios te capacita para la obra que Dios va a hacer en tu vida. En definitiva, todo lo hace Dios, pero Dios quiere que vos estés ahí en ese lugar para eso. Como esta mujer, Esther. Libro de Esther, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Una situación que te la resumo. Como hacía en la antigua Rusia, el rey andaba buscando reina, entonces estaba haciendo un casting. Así se hacía en la antigua Rusia también. Resulta que la reina le había agarrado un ataque de feminismo y quería empezar a salir por las calles a hacer de las suyas. Entonces el rey la metió en la cárcel. Y dijo, necesito una reina. Entonces hizo un casting, publicó dictos en toda la ciudad y dijo, se busca reina. Entonces todas las jóvenes del reino se fueron a presentar al palacio para candidatearse a hacer el casting para reina. Y entre todas aquellas llega esta mujer. Versículo Esther, capítulo 2, versículo 8. Dice sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey. Y habían reunido a muchas doncellas en la residencia real. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado del guarda de las mujeres. Y la doncella, Esther, agradó a sus ojos del guarda, del que estaba a cargo de ellas. Agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, ropas, maquillaje, adornos y alimentos. Y le dio también siete doncellas especiales, sirvientas, mucamas, asistentes. Siete doncellas especiales de la casa del rey y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Un lugar especial. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, para presentarse delante del rey. Después de escucha esto. Después de haber estado doce meses. Conforme a la ley acerca de las mujeres. Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es seis meses ungida en aceite de mirra y seis meses ungida en perfume aromático y afeites que son maquillajes de mujeres. Un año. Un año embadurnada en aceite, en perfume, en aromas. Un tiempo de preparación. Con las doncellas, con las sirvientas, con los alimentos, con las ropas, con el maquillaje, con las joyas. Un tiempo de preparación. ¿Para qué tanta preparación para esta mujer? Versículo 13. Entonces la doncella, la doncella, perdón, venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba. La preparación genera prosperidad. La preparación te pone delante de la posición a la cual Dios te quiere llevar. La preparación te coloca a vos en una mejor posición. La preparación te eleva. La preparación te prospera. Todo lo que ella pedía, todo lo que quería, se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Una situación que pasó luego, un montón de ese casting real. El rey cuando la vio quedó, wow, quedó impactado esa mujer. Seguramente era de Florencio Varela. Quedó impactado. Él dijo, sí, esta quiero de reina. No, de Florencio Varela no. No, de Florencio Varela no. Que había impactado con la futura reina que iba a tener. La recibió ahí y empiezan a pasar un montón de otras situaciones que me llevan al capítulo 4 de Esther, versículo 14. Porque lo que había pasado, si conoces el libro de Esther, es que había un hombre que estaba en contra de los judíos como ocurrió toda la vida. Y quería exterminar a los judíos como ocurrió toda la vida. Y este hombre hizo, gestó todo un plan para que el rey decretara la muerte de los judíos. Casualmente, cuando se decreta la muerte de los judíos, Esther, que era judía, era la reina. Lo más importante, el capital más importante que vos podés tener son los contactos. Contactos y relaciones es el valor más grande que podés tener. Un contacto en el lugar apropiado, en el momento indicado, te puede hasta salvar la vida. Y la reina era judía. Entonces su tío, judío, por supuesto, la llama, le manda WhatsApp a Esther y le dice, Che reina, hace algo, ¿por qué nos matan? Y ella, no, que sí, que no, no, ¿cómo? No, si yo le digo al rey, me va a matar. Versículo 14, Esther capítulo 4, versículo 14, dice, el tío le dice a ella. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro liberación vendrá en alguna otra parte para los judíos. O sea, si vos no haces nada, Dios se va a encargar, porque Dios siempre se encarga. Porque Dios es siempre fiel. Porque Dios siempre tuvo el plan. Y aunque la preparación no funcione en la persona, así funciona en Dios. Dios siempre tiene sistemas de emergencia y planes alternativos. Jesucristo fue un plan alternativo, aunque fue el plan perfecto. Los planes alternativos de Dios también son planes perfectos. Entonces, de algún lado va a salir la solución. Así que si vos no querés, listo, quédate ahí, no hagas nada. Pero, le dice Mardoqueo el tío, ahí está, vos y tu casa y tu familia van a morir. ¿Y quién sabe? Y tomate esta palabra. ¿Y quién sabe? Si para esta hora es que llegaste. ¿Quién sabe? Como está, diría Marcela Gándara por ahí, para esta hora ha llegado. ¿Y quién sabe? Si esto era todo el propósito, el sentido de tu vida. Solamente estar sentada junto al trono del rey en el momento en que saliera el decreto para los judíos. Para eso fuiste pintada, maquillada, vestida. Para eso fuiste ungida y adornada. Para eso fuiste elegida. Para eso fuiste escogida entre las 700 doncellas. Para eso es que tus padres te dejaron junto a tu tío. Para eso es que pasaste a fricción y duda. Todo tiene un propósito. Todo tiene una preparación. La preparación es sinónimo del propósito. La preparación es pararte antes para saber cómo tenés que actuar. El propósito es avanzar hacia una posición. La etimología de las palabras más o menos lo dice. Preparación, parado antes. Propósito, hacia mi posición. Por lo tanto, la preparación es estar listo para ocupar el lugar al cual tenés que llegar. Al cual Dios te manda. Lo que no encaja en el medio es la preocupación. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás preparándote o estás preocupado? ¿Estás mirando tu alacena, tu ladera, tu bolsillo? ¿Estás mirando tu billetera? ¿Estás con temor o estás preparándote para lo que viene? ¿Estás creyendo? ¿Sos capaz de creer, como alguien me dijo hoy, un rato antes de salir al aire con ustedes? Dijo, no tengo un peso, pastor. Pero Dios suple. ¿Sos capaz de creer que Dios suple, aún en medio de las peores circunstancias? Como la gente que te digo que tal vez estés en trabajo. Pues sí, Dios suple. Filipenses 4.19 dice que Él es el que suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios ya conocía la peste que se estaba generando. Dios ya conocía el paciente cero de Wuhan en China. Dios ya conocía que eso iba a llegar a Europa y a América. Dios ya conocía nuestra situación. Por eso Dios está moviendo, sacudiendo, haciendo temblar a una iglesia. Dios está diciendo, es el tiempo que te levantes y que te despiertes. Dios está diciendo, es el tiempo que mires hacia dónde tenés que llegar. Porque hay toda una generación que, como en los días de Noé, una generación que estaba en crisis, en corrupción y en violencia. ¿Y cuál va a ser tu lugar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Este es el tiempo de preparación. Quiero dejarte un desafío ya terminando, que ya estamos en los últimos minutos. Dejarte un desafío para empezar a decirle al mundo que se puede vivir de otra manera. Que compartas al finalizar, compartas este video. Y que empieces a poner en las redes las que uses. En Instagram, en Facebook, en Calamuchita City, no sé lo que usás. Cuando lo compartas, pongas ahí un hashtag, cuarentena con propósito, restauración, hashtag, restauración de Dios. Que se puede estar pasando una crisis, pero al mismo tiempo de esa crisis, ser bendecido. Oramos, nos ponemos en las manos del Señor y nos despedimos. Que se fue la hora volando y nos conectamos con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ponete en posición, cerra tus ojos. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a bendecir la iglesia en esta noche. Y cada uno de nosotros, Señor, entrando en tu camino, en tu propósito, en tu voluntad. Para hacer lo que vos nos mandas a hacer, para hacer lo que hay que hacer. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que les hables. Yo te pido, Señor, que traigas dirección y visión. Que pongas carga en cada corazón y quites todo temor y toda carga. Todo obstáculo, Señor, porque todo eso también fue llevado en la cruz. Pero, Señor, estamos de pie, nos estamos levantando para decirle al mundo que hay una esperanza y que hay una alternativa. Nos estamos levantando para anunciar un tiempo de bendición, un tiempo de restauración, un tiempo de gozo, un tiempo de provisión. Por eso es para nosotros, Señor, un tiempo de preparación. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia. Señor, lo que hemos preparado para vos también lo bendecimos en esta hora. Declarando que vos abrís las ventanas de los cielos, que vos traes bendición y prosperidad, que vos suplís todo lo que falta, que vos sos el que llena nuestra mesa. Yo declaro, Señor, las mesas llenas, a las cenas llenas, los depósitos llenos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, abundancia y sobreabundancia. Que tu mano seguirá obrando, sigue obrando. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia y tu poder se manifiesta en cada vida. Declaro en el nombre de Jesús, que es un tiempo de bendición, un tiempo de conquista, un tiempo de avance, un tiempo de preparación. Señor, en el nombre de Jesucristo, describiéndonos porque ya a la hora, los minutos corren. Quiero saltar la bendición sobre toda la iglesia antes de seguir compartiendo mañana, seguir hablando mañana y diciéndote, iglesia, restauración, que el Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias por compartir. Ya se cortó la transmisión de Instagram, así que si alguno está por ahí, ya se quedó en el aire. Pero con vos te lo digo, Dios tiene grandes planes con tu vida. Mañana a la mañana tenemos el devocional a las 11 de la mañana y estamos compartiendo nuevamente. Y los otros nos escucharon, que lo comento a vos. Casi, casi, casi seguro que el miércoles va a estar con nosotros compartiendo en vivo el profeta Javier Arce. Así que prepárate para eso también. Prepárate. Parate antes para lo que Dios va a hacer con tu vida. Te abrazo a la distancia. Te queremos mucho. Te bendigo.